En el mismo año que se hizo la poderosa FIFA World Cup, se llevó a cabo un torneo hecho en una región francesa a finales de 2006. A cargo de la NF World, se hizo la primera edición de la Copa Mundial Viva en Occitania, o Viva World Cup, como le quieran llamar, donde participarían originalmente seis equipos, aunque dos de estos, Papua Occidental y el Pueblo Gitano, se retiraron antes de comenzar, mientras que Cameroon Meridonial iba a participar, pero no pudo viajar a la sede por problemas de visado. De esa manera, este Mundial Alternativo tuvo a la local Occitania, a la selección de Mónaco, uno de los poquitos países independientes que pudieron ser parte de este torneo, y finalmente al gran abusador de este video, la selección de Laponia, o también conocida como selección de Sabmi, que representa al Pueblo Sami. Localizados al norte de Suecia, Finlandia, Noruega y Rusia. Y les advierto ya de paso que usen su imaginación, porque casi no hay videos de estos partidos. Rápidamente les comento que este video está siendo patrocinado por CamisetasFutbol.mx. Link de la tienda en la descripción para que compren allí camisetas de sus equipos favoritos a buenos precios y buena calidad. Con mi código GUN tendrán un 10% de descuento. Los juegos fueron los siguientes. Primero que todo, debido a que el equipo camerunés no se presentó, pero no se retiró antes de tiempo, pues todos sus partidos quedaron como un 3-0 para sus rivales. Se presentaron, lo esperaron y como no fueron, pues tomen. Puntos por W. Y de hecho ese 3-0 fue el peor resultado de este equipo, el de Sabmi. Ya verán por qué. Bueno, averiguémoslo de una vez. Masacró 7-0 a Occitania en el debut el 20 de noviembre. El local. Y al día siguiente, el mismo equipo volvió a caer. Refiero a Occitania. 2-3 ante los Monegascos. Es decir, Mónaco era un mejor equipo. Seguro que sí podía medirse a Sabmi, ¿no? Bueno, pues quedó 14-0 el día 23, entonces pues no, no había nivel. Sin embargo, fueron segundos del grupo y los dos primeros fueron a la gran final. Premio castigo. Abrió una segunda ronda para Mónaco para vengarse de sus verdugos. Occitania debía jugar el tercer lugar ante el equipo que ni se presentó. Es decir, los esperaron, estuvieron en la cancha. Y como vieron que no se presentaron, pues tomen, el bronce. ¿Se imaginan que Camerún Meridonial hubiera participado? Hubiera parecido así de la nada. Ahí aterrizado, no sé, en paracaídas y ganar el bronce sin apenas haber participado en el torneo. Hubiera sido chévere, pero nunca lo sabremos. Y bueno, el juego decisivo fue el 24 de noviembre de 2006 en el Stade Perruc de Jirés. Perdónenme nivel de francés. Y el video completo no lo pude hallar. Solo la entrada de los equipos. Mónaco iba de negro porque, bueno, iba a un entierro. Se los iban a enterrar, digo, los iban a enterrar a ellos. Y la final quedó un 21-1. Ni siquiera diré los anotadores del partido, a excepción del único gol de Mónaco. El que vale la pena. El gol de Armita. La última esperanza de ese país. Sus últimas armas. Que hizo el 9-1 al minuto 50. Luego les metieron 12 goles más, pero bueno, qué importa. La Pony era campeón de la primera edición del torneo. El equipo de Sabmi, o La Pony, como le quieran llamar. Ustedes me comentarán qué nombre les parece mejor. Hizo en cuatro partidos la obscena cantidad de 45 goles. Bueno, tres de estos ni siquiera los anotaron. Fueron por W. Y solo recibieron uno. Ese armita, el crack. El Messi de Mónaco. Posteriormente serían más ediciones de la Copa Mundial Viva. Y si ustedes quieren que hable de esos torneos, pues comentenlo. Solo les quería hablar de este torneito para hacer un video rápido y no dejar tan abandonado el canal. En fin, que San Marino los bendiga. Amén. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto. Y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos. En fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual. Pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan Cricinco.